¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hoy terminamos nuestros ejercicios, ¿sí? Hoy terminamos nuestros ejercicios que son una programación, algo que nos ayude, pero estos ejercicios hagámonos toda la vida, hermanos queridos. Todos los días. Un ejercicio un día, otro otro, no en el mismo orden que lo hemos visto ahora, sino que en oración. Señor, hoy día, ¿qué me cuesta más? Mi lengüita, estos oídos, estas manitos. ¿Qué ejercicio es el que me cuesta más hacer y que impide que mi almita realmente esté limpia? Y eso hagámoslo. Y si tenemos que hacerlo todos los días mismo hasta que logremos bajar, porque es muy, muy difícil que se acabe todo porque vamos mejorando. Todos los días algo mejor. Pero por lo menos, por ahí alguien me decía, hermana, me he dado cuenta que en mi vida era siempre mentir para que no tener problemas. Y estoy mintiendo menos. Y me siento contenta porque ya antes decía, bueno, miento, miento. Pero ahora después que hemos visto que si yo mentía diez veces, miento nueve, aunque sea, hay una vez que no mentí. Y eso es lindo. Y empecé a darme cuenta, hermano, de que de repente había un día que no, puramente mentir. Pero después me reaccionaba y en mi examen de conciencia en la noche decía, mira, esta vez pude mentir y no lo hice. Ay, qué bueno. Y yo me he sentido bien. Mi hermana, estoy mintiendo menos. Te das cuenta. Eso es lo lindo, hermano. Y eso es lo que vamos a ver ahora cuál es nuestro último ejercicio. Pero es un continuo ejercicio porque si está bien mi alma, ten por seguro que tu cuerpo, tu mente y tu vida va a estar bien. Y veamos en nuestro último ejercicio es el ejercicio para el alma, el ejercicio para el alma. Y en Miquías del Antiguo Testamento veamos qué nos dice el Espíritu Santo que nos ayude para poderlo hacer vida. Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que él desea de ti. Solamente que seas justo, que ames la misericordia y que te portes humildemente con tu Dios. Palabra de Dios en Miquías 6, 8. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado el muestre del camino. Vino él, nos mostró su hijo. Y él nos dice, yo soy el camino, yo soy la vida. Síganme. O sea, no nos deja nada escondido, nada a nuestra suerte que hagamos lo que pensemos o queramos. Él nos dice, este es el camino. Ahora depende de ti. ¿Y qué nos pide? Que seamos justos, que amemos, que seamos misericordiosos, que seamos humildes, no orgullosos, no soberbios. Pero, hermanito fuera, la soberbia de creerme Dios, que hoy día el mundo me dice, tú eres Dios, que te importa si Dios no existe. Vive tu vida, haces feliz, haz lo que quieras. Eres libre, dueño de tu vida. Y ahí estamos matando seres. Ah, porque es viejito y yo puedo, yo soy dueño mío, entonces no quiero doler, ya me mato. Máteme. Sueño yo de mi vida. Hermano, es que no, sí, anoche tú de por ahí, mira, hoy quedé esperando, pero no quiero, vamos, asesinamos, matamos. El aborto es un asesinato, un ser vivo, ya, entonces, y nosotros nos vamos dejando en este minuto. Y no, hermanos queridos, hay que ser humildes, misericordiosos y justos, ya. Y veamos cuál es nuestro ejercicio. Mantén contacto con Dios todos los días. Ese contacto con Dios, hermanito, todos los días. Por ahí dice un santo que tres días que estemos sin contacto con Dios, soltarán, nos pescó y hace lo que quiere con nosotros. Todos los días en la mañana ofrezcamos nuestra vida al Señor y vamos a ver cómo ese día es diferente a cuando actúo yo por mi cuenta y dejo a Dios a un lado. Así que en ti confío, aquí está mi vida para ti y para ayudar a los demás. Si sientes que no vales nada Que todo en ti es un fracaso Que aquella meta se te escapa Y no la puedes alcanzar Si el camino se te angosta Y ya no puedes caminar Si te estancas en la guía De tu inseguridad Pues hoy te digo que Jesús es tu destino Él te conoce y sabe toda tu verdad Es el amigo Es el mendigo Es el mendigo De tu alma Está contigo Cada día Cada amanecer Y ya no puedes alcanzar La lágrima en tus ojos Que se desliza por tu mejilla Va recogiendo las tristezas Va refrescando la seriedad Si hoy el mundo te da la espalda Si hoy el mundo te da la espalda Pues hoy el mundo te da la espalda Cada día Cada día Cada amanecer Pues hoy el mundo te da la espalda Él te conoce Él te conoce y sabe toda tu verdad Es el amigo Es el mendigo De tu alma Estar contigo cada día, cada amanecer contigo Estar siempre junto a ti Porque cada día estar contigo Estar siempre junto a ti Cada día estar contigo Porque Jesús es tu destino Él se conoce y sabe toda tu verdad Es el amigo, es el mendigo de tu alma Está contigo cada día, cada amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!